...capacitación, eso es importante porque necesitamos capacitación, porque unos juegan porque les gusta, por hobbies, pero si estamos capacitados para hacer lo que estamos haciendo, pues mejor nos salen las cosas. Vamos a destacar aquí, se encuentra con nosotros el señor Filias David García, quien es presidente de la Unión Deportiva de Nagua, también periodista de esta parte del país, que vino a apoyar a los internos de su localidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Para concluir con las palabras de esta mañana, vamos en representación de nuestro señor director Olguín La Paz, Tomás Olguín La Paz, general de brigada policía nacional, a pasarle los micrófonos al subdirector general de prisiones, el señor Willy William Sánchez. Muy buenos días, Soltero Ramírez, viceministro de Deporte y Recreación. Buenos días, magistrada Mercedes Sena, juez de la ejecución de la pena, del distrito judicial de la provincia de Santo Domingo. Buenos días a mi amigo Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Valencia y Mauriciano. Buenos días, Fernando Teruel, presidente de Abadena, Mauriciano Sanlazareño. Buenos días, Santiago Vargas, subdirector administrativo de la dirección general de prisión. Y con ello, a todos los que se encuentran en la mesa de honor, compañeros, compañeras internos, miembros de la prensa y todo el equipo militar y civil que se encuentra aquí en este extraordinario Palacio de los Deportes, en la República Dominicana. Bueno, ya se ha dicho casi todo, no vamos a llenar el escenario con ínfulas de oratoria, como hizo nuestro amigo Solterio Ramírez. Pero sí, queremos exhortarles en nombre de la Procuraduría General de la República, en la persona del magistrado procurador, Jan Alán Rodríguez, y del mayor general de la Paz, le exhortamos una competencia sana, una competencia limpia, que juguemos como hermanos y que esta actividad sea para adentrarnos, para compartir y para tener un momento de confraternidad. En una ocasión, hace como tres años, le habíamos pedido al presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, que hiciera un recorrido con nosotros en todos los recitos penitenciarios del país, para ver las condiciones de las canchas, los equipos de baloncesto que tenemos en los diferentes penales. Y gracias a Dios, lo tenemos y tenemos esta cantidad de personas que inciden en el deporte dominicano. Tenemos el privilegio también de tener a uno de los profesores más grandes que ha tenido el deporte dominicano, nuestro amigo Fernando Teruel, que de muchachos nosotros veníamos y nos instalamos allá arriba. Aunque tal Mauricio ganó los tres campeonatos con Teruel, incluso trajeron a Eugene Richardson hace unos años, yo tenía como dos años, pero en los años noventa, cuando Fernando jugaba con Mauricio, a veces nos dolía que Fernando no ganara algunos juegos, con Tito Alba y una serie de grandes deportes. A Fernando le pedimos, encarecidamente, igual que a Uribe y a Solterio Ramírez, que a veces se brujaban con Tito Alba, aquí abajo del palo, Solterio con San Lázaro y Tito Alba con los Prados, dirigidos por Fernando Teruel. Le pedimos a Fernando que por favor nos acompañe en este recorrido que haremos en todos los penales. Que nos ayuden, que esos grandes deportistas que incidieron en la época de los noventa, los ochenta, el dos mil, y en estos momentos, esas grandes figuras, que nos ayuden a encaminar práctica y clínica en los recintos penitenciarios de Dominica. Le agradezco al director general la oportunidad que nos ha dado de trabajar conmigo. Tenemos seis años de gestión y hasta ahora ha sido una de las gestiones más exitosas que ha visto la dirección en la definición y el sistema penitenciario de Dominica. Muchas gracias. Esas fueron las cuales Willy William Sánchez, quien habló a nombre del director general de prisiones, el licenciado Tomás O'Villapaz, general de Brigada Policía Nacional. Ahora vamos a llamar a uno de los muchachos de la victoria.